hola amigos qué tal cómo están qué gusto de estarlo saludando nuevamente y bueno les mando un saludo hasta donde quiera que se encuentren y muchas gracias por estar viendo mis vídeos les agradezco mucho y bueno no se olviden de suscribirse también dejarme un like y compartan el vídeo en todas sus redes sociales ok bueno hoy voy a preparar un mole de olla entonces lo que vamos a necesitar para nuestro mole de olla pues es lo siguiente aquí tengo yo costilla de res aquí me dieron un huesito y no encontré un hueso de tuétano si ustedes encuentran hueso de tuétano mejor porque pues le da más sabor a su mole de olla no entonces aquí me dieron este pedacito de chamberete y bueno y ahí tiene un poquito de tuétano esto es lo que vamos a necesitar para nuestro nuestro mole de olla por acá tengo calabacitas tengo zanahorias todo esto lo vamos a poner a el molde de olla tengo también un chayote tengo unos ejotes papas tengo también aquí el lote ya cortado tengo aquí cuatro tomates yo aquí usé cuatro jitomates porque son pequeñitos son chiquitos pero si sus jitomates son más grandes pues nada más le pone 2 o ahí dependiendo de la cantidad que vaya a usted ser yo aquí voy a hacer como para tres personas nada más pero que se hace bastante pues por las verduras no entonces esto abunda bastante aunque después que ya está cocido todo esto se baja se hace menos sale entonces también vamos a necesitar aquí tengo tres chiles guajillo estos chiles guajillo yo ya los tengo limpios y desvenados miren ya los limpie tienen este semillitas adentro entonces todo eso se les retira aquí tengo tres vamos a usar tres aquí tengo también un chile ancho también ya está limpio por dentro vamos a usar 2 chiles cascabel así se llaman estos chiles de esta vez por acá así le llamamos también vamos a usar un pedazo de cebolla ajo aquí tengo tres dientes de ajo y un cubo para un cubo de consomé si usted quiere también le puede poner consomé de tomate que le da más color ahí lo voy a poner nada más un cubo de consomé así y le vamos a poner también una ramita de pasote este es el pasote y éste pues le da muy buen sabor a nuestro mole de olla entonces eso es lo que vamos a necesitar para nuestro cole de olla este amigos también les comento que al mole de olla hay quien les pone también bolitas de masa entonces yo aquí tengo un poquito de masa de masa de maíz entonces estoy dudosa si se la pongo o no se la pongo de todos modos la traje aquí la puse aquí pero éste a esta hay que prepararla para hacer las bolitas de masa se le pone grasa por ejemplo hay personas que le ponen grasa de cerdo y les ponen sal la preparan así bien este sazonadita y hacen las bolitas de masa o le pueden poner también este algunas como se le llama algunas hierbitas de olor por ejemplo perejil o algo que le quiero usted poner ahí y hace sus bolitas de masa así ya bien revueltas y se las ponen al al mole de olla cuando ya esté ya casi para el final y ahí le pone las bolitas de masa yo no la preparo con grasa de cerdo porque aquí no comemos con grasa animal entonces yo la preparo con aceite y sal y así la sazono y hago las bolitas y se las pongo ahí pero aquí la voy a dejar para si me animo se las pongo al rato o también si no le pone usted las bolitas de masa le puede poner puede diluir un poquito de masa en un trastecito con agua y se lo pone a la alguien al caldo de olla o al mole de olla para que espese un poquito y no salga el caldo tan tan así tan corrioso sino que salga espesito ok bueno pues ya les comenté todo lo que lleva en el el mole de olla y pues vamos a la preparación bueno ya que tenemos nuestra carne aquí así le vamos a poner agua y le vamos a poner sal también yo le pongo sal desde el inicio chicas porque cuando esté ella ya se ablandó ya todo ya queda con sabor no queda simple insípida y bueno pues aquí ya le pusimos la sal y vamos a encenderle a la estufa le ponemos también un pedazo de ajo entonces la dejamos que hierva y una vez que hierva probamos que esté suave ya esté suave la carne entonces éste le empezamos a poner las verduras y todo lo que le vamos a poner aquí vamos a poner a decirlo los chiles y los tomates entonces ahí los dejamos y enseguida continúa cuando a la carne o al caldo le empieza a salir esto hay que quitarse para que nuestro caldo quede bien limpiecito de todo esto aquí que ya empezó a hervir le vamos a ponerlas los pedacitos de elote porque como es lo más duro que se vaya cocinando primero y así le vamos a ir agregando las verduras poco a poco la calabacita que es la más dura más suave más blandita de cocinarse entonces ahora vamos a poner hasta el final aquí ya le pusimos el enote y bueno lo dejamos que siga amigos que creen que si le voy a poner las bolitas de masa entonces vamos a preparar la masa le vamos a poner a hacer aquí así y le vamos a hacerle aquí así y le vamos a poner un poquito de aceite le ponemos también sal sal le tenemos que ir probando que vaya quedando a nuestro gusto entonces ya aquí lo revolvemos bien que se revuelva bien todo el la grasa en todo el en toda la masa miren pues nuestra masa y aquí quedó bien de textura y todo entonces hacemos las bolitas de masa vamos un pedacito de masa así chiquito no muy grande así y si gustan amigos le pueden ir poniendo un pedacito de hierbita adentro ya sea el paso te o no sé lo que ustedes gusten ponerles ahí adentro lo que estén de lo que estén usando para cocinar o cilantro lo que sea yo te voy a poner un pedacito de el paso te adentro y entonces le hacemos así lo cerramos y ya nada más así van quedando nuestras bolitas de masa y hacemos más igual lo mismo le ponemos una hojita aquí adentro y la cerramos y hacemos así que vaya quedando como un tamalito le ponen las bolitas de masa cuando está rompiendo el hervor y ya no le mueva porque porque si usted se las pone y le empieza a mover pues todas se van a desbaratar en el en el caldo entonces las pone y las deja las tapa las deja ahí 10 minutos y luego ya van a estar duritas ya después ya le puede mover miren aquí ya puse los chiles y el tomate que vamos a licuar le ponemos la cebolla y vamos a poner dos ajos y bueno vamos a licuar los le ponemos también una poquita de agua aquí vamos a freír lo que licuamos vamos a ir colando también pues miren ya aquí colamos lo que el tomate y el chile que le pusimos a nuestro recaudo y pues todo esto lo desechamos chicas ya que estuvo nuestro recaudo se lo agregamos se lo agregamos al caldo que tenemos por acá aquí se lo agregamos ya la carne casi está se lo ponemos aquí todo también aquí le ponemos el cubo de consomé y lo dejamos que siga hirviendo enseguida le voy a poner también las verduras chicas también le agregamos la ramita de pasote aquí se la ponemos esto le va a dar muy buen sabor chicas lo tapamos nuevamente lo dejamos aquí y enseguida les vuelvo a mostrar chicas las verduras que le pusimos primero ya se cocieron vamos a ponerle las calabacitas hay que cortarlas así este de manera gruesa en rebanadas gruesas para que no se desbaraten fácilmente sino que estén enteras cuando se van a servir aquí dio un hervor nuevamente le ponemos las bolitas de masa ya esto es lo último le ponemos las bolitas de masa y no se las movemos ok así se las ponemos y se las dejamos porque si las mueve se les desbaratan y bueno se hace aquí todo se pegostean aquí entre ellas entonces para que queden enteritas las ponemos así se las dejamos ahí no movemos el caldo para nada ahí lo dejamos le ponemos las bolitas de masa así que se cocinen y tapamos esperamos y ya eso va a ser todo servimos nuestro nuestro mole de olla enseguida que esté nuestro mole de olla ya está listo la carne ya se ablandó y se los voy a mostrar miren la carne ya quedó bien blandita y ahorita ya la probé entonces lo voy a servir para mostrárselos como queda sale y lo voy a servir aquí que tal les pareció si les gustó por favor déjenme un like en el video también suscríbanse al canal los que aún no están suscritos y bueno pues yo aquí se los comparto para que lo hagan háganlo de verdad no se van a arrepentir queda bien rico amigos miren así queda nuestro mole de olla esto lo puede acompañar con arroz o así nada más con unos chilitos cebollita y limoncito entonces es algo bastante rico no se va a arrepentir si lo hace espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente video que dios les bendiga bye